Música Bienvenidos a una nueva entrega del micro de Conclusión Espectáculos, mi nombre es Mario Luz Uriaga y por unos minutos vamos a contarles todo lo que pasa en el mundo del espectáculo aquí en Rosario y en el mundo y todas las novedades del cine, del teatro y la música que va a pasar aquí en la ciudad de Rosario Vamos con los primeros estrenos de la semana Geotormenta Después de que una serie de desastres naturales sin precedentes amenazara el planeta los líderes del mundo se reúnen para crear una intrincada red de satélites para controlar el clima global y mantener a salvo a todos Sin embargo la solución dura poco y el sistema diseñado para proteger la tierra empieza a atacarla Inicia entonces una carrera contra el reloj Es preciso descubrir cuál es la verdadera amenaza antes de que una geotormenta mundial arrase con todo y todos Música Más allá de la montaña Abandonados a su suerte después de un trágico accidente aéreo Ben Bass y Alex Martin son dos desconocidos que se enfrentarán al mayor reto de sus vidas La supervivencia Incomunicados y con Alex herida en una pierna la pareja se verá obligada a confiar el uno en el otro Para sobrevivir a las inclemencias en una remota montaña Cuando se den cuenta que la ayuda no está en camino iniciarán un viaje en busca de su salvación No somos nada ¿Y qué te trajo a Idaho? Un congreso médico ¿Eres periodista? Eso explica las preguntas Un papá singular Brad cuenta con un trabajo estable y una familia feliz Pero aún así no puede dejar de obsesionarse con el éxito de las vidas de sus antiguos compañeros de colegio Cuando lleva a su hijo a una excursión a la costa este en busca de su futura universidad Se encuentra cara a cara con ellos y tendrá que enfrentarse con sus sentimientos de fracaso Amityville, el despertar Una madre soltera con tres hijos se muda a una casa embrujada sin conocer las sangrientas historias que ocurrieron allí a mediados de los años 70 Sinfonía para Ana Ana e Isa son amigas inseparables y van al tradicional colegio nacional de Buenos Aires en los tiempos previos al golpe de estado de 1976 Ambas crecieron con la idea de que hay dos cosas esenciales en la vida Vivir el amor verdadero y cambiar el mundo Cuando llega el momento de amar para Ana, las cosas no resultan ser tan claras Pobres pibes Nosotros la pasábamos tan bien El teatro también es parte de la cartelera este fin de semana Y tuvimos una entrevista con el actor Rolly Serrano Por su actuación en Casa Valentina, obra de José María Muscari También la música se hace presente en conclusión y también en la cartelera porque vamos a pasar a lo que va a ser la cantidad de recitales que van a estar en nuestra ciudad Carmina Burana, presente en su ciudad, su nuevo trabajo existe en un show muy amplio en el Teatro Vorterix a partir de las 22, esto es el día viernes Jaites, la banda de Mar del Plata regresa a la ciudad para presentar su nuevo trabajo Mi Sol Mayor con un show en Pugliese el sábado a las 21.30 Y vamos a tener una entrevista con ellos y que la pueden disfrutar en www.conclusión.com.ar Por último tenemos a los jóvenes por dioseros que vuelven a Rosario para presentar Late, su último disco El grupo va a dar el show el próximo sábado en el Teatro Vorterix a partir de las 21.30 horas Y esto fue todo por esta semana, le mandamos un saludo a Santiago Fraga que no pudo estar con nosotros Pero sigan toda la actualidad del espectáculo del cine, del teatro y de la música en www.conclusión.com.ar Nos vemos hasta la semana que viene, chau Chau Chau